y hola a todos bienvenidos a un vídeo más en mi canal y un episodio más de pokemon go si ya conseguía mi primera a mi primera self de hecho fuimos hace un rato a jugarlo que la verdad es que es bastante kawaii no se lo voy a negar este pero no más allá de eso como saben salieron en incursiones más temprano este para las respectivas regiones o sea a self en américa groenlandia mesprit en europa oriente medio áfrica e india y este yuxi en asia pacífico así que en general la verdad es que yo la yo ok no la yo ni genial ni ni fatal o por lo menos así pensaba hasta hace hasta hace unas horas cuando se reveló otra información que creo que ayuda a ver cuál es la intención de nyanthic con este o con esta situación porque a ver primero vamos a vamos a pasar por toda la historia de sucesos primero tenemos que yuxi en asia se revelaron y empezaron a aparecer en el mundo de la nada en la noche y salvajes eso fue muy genial de parte de ellos y de hecho todavía se pueden conseguir salvajes y después de este mes todavía se podrán conseguir salvajes así que no crean que es una cosa sólo del momento no no a partir de ahora son legendarios salvajes punto este lo que está es muy genial sinceramente ahora parte del descontento de la gente no es porque sean buenos o malos o aquí o allá que dicho sea de paso mañana tendremos un día especial con tres vídeos uno de con cada uno de ellos enfocándome en qué tan buenos son en jimsy raids y en pvp y cómo derrotarlos en sus respectivos raids así que estén pendientes a eso mañana sino que lo que más enojó a la gente es que están saliendo de manera especial y demás y al final terminaron poniéndolos solamente de raids los consiguen fácil fácil viene fácil se va chao ok hasta ahí yo también me excepción un poco porque la idea de la búsqueda y tener esa sombra en algún punto y el hype de ir a perseguir lo demás estoy de acuerdo con que eso eso me parecería muy genial que lo hagan con algún otro o sea que ya haya salido no que las aves salgan por el mundo que los éste veces legendarios salgan por el mundo eso sería muy genial más allá de que sean fuesen siendo regionales o no pero el cambio de la situación está en lo siguiente ellos como ustedes saben salieron solamente en ciertos áreas ya lo mencionamos antes de hecho aquí tienen el gráfico de la gente de couple of gaming y resulta ser que ellos son los primeros legendarios regionales y con esto no me refiero solamente que los reyes estén saliendo regionales o que cuando salieron originalmente sólo salieron en ciertos sitios es que son regionales regionales así como lo es giracruz así como lo es córsula así como les pachirisu así como les carnivine así como les tropius o torcule o mister mime o tauros o farfetch este o kangaskan o relicanth casi los digo todos o los que son de hemisferios como lunaton y solrock o se va y peris angus este todos ellos junto con a self yux y mespril a partir de ahora son regionales que quiere decir eso para los reyes y de hecho eso es gracias a un todo este vídeo de hecho es gracias a un post que hizo reversal que este naiantic parece haberle confirmado a él personalmente que reitero por ahora no ha sido confirmado por medio de naiantic support o cosas por el estilo externas a reversal pero creo que tiene bastante credibilidad como para por lo menos mencionarlo y dejarlo en mente de ustedes de que eso es una posibilidad muy real y es que después de que de que acaba este mes los el trío del lago no va a rotar simplemente estamos teniendo el chance aumentado de encontrarlos por por verlos en raids que es fácil de verlos en raids y conseguirlos atraparlos y acumularlos por los raids y después de eso no van a rotar o sea no es como que en junio es otro mes del trío del lago pero ahora mespril en otro lado yux y en otro lado no simplemente ahorita están saliendo después ya no porque y que es tiene de bueno además que fuera así no atraparlos eso es la cosa hacer regionales son una muy buena moneda de intercambio ese es el primer punto que veo a favor de todo esto porque alguien que viaje ustedes viajando a otro lado teniendo hacer obviamente a la gente le va a interesar conseguirlo es un legendario que no todo el mundo tendrá más si van a un sitio en el que no hay no es no se pueda conseguir es una excelente moneda de intercambio ya sea por conseguir otro del trío del lago o por conseguir otro de los regionales como ya mencioné todos los que dije pacherizio carnivine tropius etcétera etcétera así que todos ellos califican para eso todos ellos son este potencialmente opciones de de intercambio que la gente estoy seguro aceptaría si está buscando una self y ustedes ahorita pueden bueno a self digo porque yo soy de américa pero ustedes son de europa misma cosa con mesprit créanme yo quiero mesprit así que yo lo cambiaría el punto es que este es el momento y la oportunidad de acumular algunos cuantos adicionales más allá de los que se hubieran dejado para intercambios sólo por si acaso por más que estén de una juni pero yo nunca viajo uno nunca sabe la situación que vaya a tener enfrente ya sea un evento un día de la comunidad o una situación en la que uno a un lugar diferente o conoce gente diferente que tal vez puede querer hacer ese intercambio ese puede que sea el momento y ustedes dijeron o no me guarde el ese hacer o ese mesprit o ese yuxi tampoco les diciendo que se guarden y decenas de ellos no es el punto pero yo sí que me guardaría unos cuantos porque son regionales que no vamos a estar pudiendo conseguir a cada rato saben porque generalmente y de hecho bastante saludable guardarse por ejemplo siendo de latinoamérica reitero giracross o guardarse alguno que otro algún que otro corso la etcétera etcétera esos son bastante decentes y cuando alguien le interese tendrá tendrá valor también cuando alguien interese alguien que venga a viaje o etcétera tendrá valor también pero siendo que somos del área en la que ponea seguido uno normalmente no los guarda tanto uno guarda unos cuantos tal vez tenga uno o dos extras o algo por el estilo pero no más allá de eso en cambio con a self no podemos hacer lo mismo porque la manera el momento en el que esponea más es ahora después de eso sí sigue saliendo salvaje pero y seguirán saliendo salvaje los tres mencionó más hacer porque reitero en mi caso específico pero lo mismo aplica para los otros dos este seguirá saliendo salvaje y demás pero es bastante complicado llegar a verlo salvaje así que es el momento de tener y aprovechar esa oportunidad ahora por otro lado porque hay gente a la que no le gustan porque son malos en entre comillas es el típico comentario alguien que simplemente no se fijan cómo son realmente este porque de hecho y spoilers a algunas cosas de los vídeos de mañana realmente no es spoiler pero adelanta adelanto de todo esto hacerles el segundo mejor psiqui con gyms y raids de bajo de youtube mesprit es ok tengo que ir a europa les tocó un poco el que es el porque no es ni muy bueno en ataque ataque ni muy bueno en defensa mesprit se queda al medio puede ser decente en gyms y raids pero no está tan arriba como a self y por el lado de yuxi es bastante interesante para pvp por la resistencia que tiene así que los tres tienen puntos a favor reitero que mañana voy a hacer voy a hablar a profundidad sobre esto en pvp y en gyms y raids para que verdad vean la utilidad de lo de lo que tan buenos son realmente créanme que se van a sorprender en gran medida porque yo sé que tal vez por looks no se vean como los más op del mundo pero son bastante buenos en general este y pues bueno es todo lo que tengo que decir por ahora parece que esto va a ser así parece que son regionales que sólo van a estar durante este mes consiguiéndose en mayor cantidad este así que aprovechen eso por lo menos consigan unos cuantos extras si pueden conseguir uno bueno forzar algunos logicos por ese por el estilo es ahora cuando pueden aprovechar para hacer eso y registrar ese tipo de cosas en este momento es el momento así que espero que lo aprovechen si les gustó el vídeo de su like suscríbanse para más estén pendientes mañana en la especial de triple de vídeo del trío del lago y nos vemos en el próximo vídeo